Ok, hola hola de nuevo, esta vez les traigo el pedal que posiblemente sea el más económico de una distorsión lo compre en una tienda de esas que vienen de un país muy muy lejano, de allá por Asia y pues bueno, es un pedal muy barato, posiblemente el más barato que puedan encontrar ni siquiera tiene marca, es una distorsión pesadita, muy de las que nos gustan tiene el botoncito de sentido apagado, el level, el drive, dos modos y el tone es un pedal sencillito, de hecho es un pedal micro pedal, lo compara más o menos con una mano de una persona promedio se dan cuenta que cabría en unos 1, 2, 3 pedales, están muy muy pequeños en comparación con los otros pedales pues bueno, vamos a ver que tal suena, aclaración, no por ser un pedal barato, quiere decir que sea un pedal malo e inversa, si tenemos un pedal caro no tiene por qué ser un pedal bueno o sea, esto ya es un poquito más objetivo y depende mucho del contexto en el que lo estemos tocando qué es lo que estemos buscando y cuánto querramos pagar, porque estas cositas salen caritas, ok este específicamente costó como unos 300 pesos, lo cual es relativamente muy barato a comparación, no sé, de un Bose que cuestan arriba de 1800, entonces hay que tomar en cuenta que esto solamente hace un efecto, ok entonces, en perspectiva es muy barato, posiblemente lo más barato que puedan encontrar pero bueno, ya no nos enrollamos tanto y vamos a una prueba de sonido mientras busco el botón para ponerle pausa creo que es este tarán, bueno acomode lo mejor que pude porque me falta una trill le puse aquí una cajita para que más o menos me ayude a que se vea bien el pedal bueno, ya saben, guitarra, esta vez traigo una tipo Les Paul conectada a un ampli de bajo ¿qué por qué de bajo? porque eso no, al menos este no me colora la señal o sea, no me da ni sonido americano, ni sonido británico o sea, me da un sonido normalito ok, muy bien pues, entonces comencemos ahí está, estaba el cable mal puesto ¿qué tenemos? botón sonido apagado, ya lo vimos este es el level que quiere decir que tanta señal o que tanto va a impulsar la señal dos modos uno es como que con un boost o sea, más, más sí, más distorsionado por así decirlo y la ganancia y el tono creo es que están bien chiquitos los perillas están muy, muy chiquitos miren, por ejemplo este es mi dedo, si se dan cuenta alcanza a tapar toda la perilla es realmente pequeño este pedal pero bueno con todo en medio vamos a encenderlo ahora sí el pedal más económico que me encontré listo, ya encendió el led no suena mal suena realmente bien uy, un poquito de feedback es que estoy tocando frente al amplificador entonces es normal este era el volumen del pedal realmente sí tiene mucho empuje esta es la ganancia creo no, saben que es el tono me equivoqué es el tono ok, todo en los graves ok, suena bonito o sea, orillarlo mucho hacia los agudos suena muy chiquito bueno, suena chillón pero no tanto como pensábamos como pensaría que sonaría a ver ay, se movió mucho ok vamos a dejarlo más o menos en medio este es el buen esa es la distorsión la ganancia vamos a bajar toda la ganancia suena más como un crunch como un ampli Marshall o más o menos ok, entonces vamos a subirle un poquillo nada más ahí está como a un poquito menos de la mitad suena muy bien de hecho para un hard rock vamos a ponerlo a la mitad pues ya lo pusimos ahora vamos a ponerlo un poquito más de la mitad ahí pues ya tenemos el ruido de lo que es la saturación ya suena mucho más saturado por ejemplo vamos a bajar un poquito este vamos a subir si subimos los agudos bueno, el tono y un poquito del tono y un poquito más de de la distorsión o la ganancia tendremos un sonido bien trashero tiene mucho ya como que sube ruido se pone todo en medio otra vez ahí está ahora este esa perilla dice que es un boost suena como que levanta los agudos y los graves con boost sin boost aunque creo que está al revés este es el circuito a ver a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, déjenme apago el ampli Ahí está Miren Se siente como que medio plasticoso el, no sé, la parte de abajo, no sé, el resorte No sé qué tenga O sea, no se siente de calidad Sí como que sí lo podemos romper si le pegamos muy fuerte Los botoncitos estos sí están bien chiquitos A lo mejor esto lo podemos dejar ya seteado en una pedalera Con su efecto como debe ser Y nada más para pisarlo, o sea, para no manipular tanto esto Igual el Boost, me gusta más el sonido como está este arriba Siento que suena un poquito más llenito, más gravecito, no sé Hacia abajo como que le falta empuje Siento como que está al revés el, el, el circuito o a lo mejor no lo sé usar Pero si tienen un pedal como este o si lo consiguen en esas tiendas chinas que trae todo Arriba de un mes, muy barato Con envías gratis Bueno, que sepan que el de arriba suena más chido Bueno, pues nada más Sería este pedal Que estamos reseñando Que estoy reseñando el día de hoy Y pues ya Nos vemos a la próxima Chau!